Sí, este es el último mes en que está abierto este certamen literario a la participación de distintas edades y distinto público. El título de este certamen es Abrir la puerta para ir a jugar el patio de la infancia y forma parte de nuestro proyecto institucional por los 140 años de la escuela y responde al objetivo de revalorización del espacio público y desde nuestro punto de vista el patio de la escuela es el espacio público por excelencia porque allí se han juntado, se han reunido para jugar los niños de muchas generaciones y lo siguen haciendo sin distinción de procedencia social o económica. Entonces, por un lado es abrir a la comunidad un espacio de participación a través de la literatura y por otro lado es darle un valor muy especial como espacio simbólico de encuentro. Claro, eso es una buena oportunidad para los exalumnos que tal vez pasaron por esta escuela y que en este año tan especial puedan acercarse a este certamen a través de algo como decías, muy referencial como es el patio. Curiosamente, recibimos poca participación del pueblo, de la gente del pueblo. Los sobres, por supuesto, que vienen sellados, sin identificación, pero vemos procedencia de otras ciudades como Buenos Aires, Córdoba. Entonces, no sabemos si son exalumnos que han pasado por esta escuela o si es gente, porque bueno, Marisa hizo un trabajo de promoción a través de la web, es gente que le interesa participar porque el tema es amplio. No es el patio de esta escuela, ni siquiera es un patio escolar, sino el patio como un lugar de la infancia del que uno tiene buenos o no buenos recuerdos y que puede llegar a inspirar para escribir, para una producción literaria. Claro, en cuanto a los alumnos de la escuela, ¿lo hacen libremente? ¿Se inscriben los que quieren hacerlo? En alguna de las aulas estuvo trabajando, es decir, la tradición de participar en concursos o saltámenes literarios, en nuestra escuela como que viene de larga data. Siempre que hay un saltámen literario de parte de la biblioteca o del consejo municipal, los chicos participan. No como obligación, pero sí se hacen trabajos de aula y siempre hay algún participante y algún premiado de acuerdo. Seguro. Bueno, Marisa, hablando propiamente del concurso, ¿cómo deben hacer las personas que quieran inscribirse? ¿Cómo pueden hacer? Bueno, pueden venir a retirar si quieren las bases acá o las podemos enviar por correo electrónico. Hay distintas categorías. La categoría A, de 9 a 11 años de edad inclusive. La categoría B, de 12 a 15 años de edad. La categoría C, de 16 a 19 años de edad. Y la categoría D, de 20 años de edad en adelante. Cada participante podrá presentar solo una obra de cada género, que puede ser un cuento, una anécdota, una poesía, lo que quiera. Y debe tener como extensión máxima cuatro carillas.